Amigachos, ya viene el verano, ya viene el verano, pero con el verano viene el calor y cuando viene el calor nos agobiamos. ¿Qué tenemos que hacer? Tres cosas, ir a la playa, que no todos tenemos la playa, tener un buen ventilador o tener aire acondicionado. Hoy os voy a dedicar un vídeo cómo montar ventilador del techo. En concreto veremos dos tipos de diferentes de ventiladores. Uno es ventilador retráctil y el otro el típico de aspas. Quedaros con el vídeo. Aquí tenemos los dos modelos. Uno, el típico de aspas, un modelo que yo he cogido, no voy a hacer ningún tipo de publicidad, solo es explicar cómo montarlo. Ese es el modelo. Su león. Y el otro, Nerea. Pero si queréis comprar aire acondicionado y no estoy conforme con este tipo de vídeos, abajo os voy a dejar una página web de un amigo mío, que se llama Kike, aquí los saludo. Esa es la página que podéis comprar a muy buenas ofertas en toda España, los aire acondicionados. Ahora seguimos con cómo montar este tipo de ventilador. Vamos a ver lo que hay en la caja. Aquí tenemos el motor. Esta es la pieza del motor. Y luego tenemos estas piezas que son tijas. Puede ser larga o corta. En nuestro caso vamos a poner la corta. Quitamos esto. Aquí también. Aflojamos. Este tornillo sí que tenemos que quitarlo todo entero. Y cortemos este pieza. Este tornillo. Aflojamos. Y detrás tenemos otro. Son dos. Fijaros los dos. Aflojamos estas dos. Y ya la pieza ha bajado. Buscamos este agujero que coincide con este agujero. Y lo que hacemos es, lo primero, pasar. Lo vais a tener un poco difícil, por eso aquí intentamos apartar un poco los cables. Fijaros cómo lo hemos pasado. Y apretamos un poco los tornillos. Con esto ya suficiente. Cogemos el embellezador. Y ya está. Luego cogemos esta pieza que es el florón. Y también lo pasamos en los cables. Una vez teniendo todo esto, ya volvemos a montar las piezas como eran antes. Fijaros cómo tiene que quedar. La barra que atraviese. Este solo se aprieta un poco. Nada más. No pasa el tubo. La tija esta. Y aquí esto sí que pasa la tija. Y ya lo tenemos montado. Y ya lo tenemos montado. Por esta parte. Ahora lo que vamos a montar es el plato LED. Primero aflojamos estos cinco tornillos. Ahora repetimos lo mismo, pero ya apretando los tornillos de nuevo. Una base de platados, lo que tenemos que poner es este módulo LED. Va, como fijáis, con estos imanes es muy fácil de montar. Lo que hay que hacer es ahora montar los cables antes que todo. Fijaros como es de fácil, esto tiene que entrar aquí, como lo vamos a guiar, por los colores. Aquí tenemos marrón, rojo, azul, marrón, rojo, azul. Y esta tenemos que montarla así. En la hora de colocar estos vinteradores en el techo, mucha gente se agobia. Y ahora, ¿cómo lo voy a colocar? A ver si se cae o lo que sea. Por eso, ahora voy a decir qué es lo que tenéis que hacer. ¿Qué tipo de tacos tenemos que colocar dependiendo del techo? Primero tenemos que asegurarnos a lo más importante. ¿Qué tipo de techo tenemos? La escayola. La escayola, como sabéis, tiene un grosor de dos centímetros. Es bastante prensada la escayola. Aguanta bastante bien, pero con un taco normal y corriente, como estos, no nos sirve. Por eso tenemos que poner este tipo. Que nosotros aquí llamamos de palometa. Entonces, se abre por dentro y coge una buena superficie. Este tipo de ganchos se puede poner también sobre un techo de pladur. Entonces, pladur y escayola con este. Madera. Con la madera, si es madera maciza, directamente con el tornillo podemos coger la madera. Cuando estamos hablando de bovedilla, ahí sí que tenemos que poner el típico taco de toda la vida. Pero uno bueno, en este caso son cuatro tacos. Por eso, cuando estamos hablando de tacos, se tienen que poner cuatro agujeros. No dos como este. Cuatro. Entonces, sobre el techo de madera, cuatro tornillos. Sobre bovedilla, cuatro tornillos con tacos normales. Y sobre hormigón, lo mismo. Cuatro agujeros con tacos normales. Os voy a decir un consejo. Que normalmente cuando un techo de pladur, cuando nosotros lo hacemos, siempre preguntamos, incluso no preguntamos, siempre en la zona donde se va a poner el punto de luz, lo reforzamos con madera. Con madera de dos centímetros, la ponemos en la estructura. Para que si un día tiene que coger algo pesado, que estemos asegurados que no va a estar sobre todo el peso, sobre placa de pladur. Placa de pladur no es tan fuerte como la de la escayola. Pero esto es cuando hacéis una reforma y vosotros se lo comentáis a los profesionales. Si una vez está hecho, ahí ya no sabemos si va a tener algo o no. Entonces ahí sí que tenemos un poco más la duda si va a soportar el peso o no. Empezamos a marcar dónde vamos a colocar el soporte. Fijaros, el soporte tiene aquí dos agujeros y aquí también. Y esta ranura por medio. Nosotros lo que vamos a utilizar es la ranura, porque no vamos a poner tacos. Vamos a poner este tipo que es el soporte que es la palometa. Entonces podemos jugar. Utilizando esta palometa no podemos poner los tacos. ¿Cómo lo hacemos? Pues el cable por detrás y aquí marcamos. Ya tenemos un agujero hecho. Lo que voy a marcar es el otro. Ahora lo que cogemos es la palometa, la doblamos. Y ya está. Y ahora lo colocamos en su sitio. Y ahora con unos alicates apretamos. Es que otra llave es complicada meterla ahí. Con los alicates podemos. Por un lado y luego por otro. Aquí no nos vamos a equivocar mucho. Primero, siempre, tiene que estar apagado la luz. Fijaros. Nos fijamos aquí. Cable azul con cable azul. Y cable marrón con cable marrón. Si tenéis toma tierra, es amarillo con verde. Una vez que habéis cogido los cables, lo comprobáis que estén bien sujetos. Porque si no, una vez que ponemos ya aquí el ventilador, va a ser un poco más complicado. Ahora colocamos el ventilador. En nuestro caso, como hemos elegido una tija más corta, va a ser un poco más complicado a la hora de colocarlo. Pero si vosotros elegís la tija más grande, no tenéis este problema. Ya está colocado. Ahora tenemos que colocar el controlador. Como he comentado, por no tener tanto espacio aquí tenemos un poco de problemita. Pero vamos a resolverlo. Primero, vamos a conectar los cables. No tenéis mucho que equivocaros. ¿Vale? Porque aquí tenemos rojo y negro. Pues vamos con este. Que es también rojo y negro y blanco. Los tres. Lo conectamos. Luego venimos estos cables. Por ejemplo. Da igual el orden. Tenemos aquí azul y blanco. Buscamos lo mismo. Azul y blanco. Conectamos. Ahora veremos, por ejemplo, el siguiente. Esta toma tierra. Lo mismo. Conectamos. Y por último nos quedan estos cables. Esa es la antena. El mando donde va a coger la señal. El último es esta. Lo mismo. Y ahora lo tenemos todo conectado. Ahora lo que tenemos que hacer es meterlo en el espacio de arriba. No sé si se puede ver muy bien. Pero tengo que meterlo. Esta es la parte más complicada para mí cuando estamos utilizando la tija corta. Verte todas las cables dentro. Ahora pongo los fijos. Apreto un poquito. Y luego por otra parte también. Y luego ya en final sí que lo apretamos bien. Pero primero ir colocando a su sitio. Porque si no con un poco que giremos. A lo mejor no podemos colocar los cuatro tornillos. Eso es muy importante. Y al final ponemos aquí el plafón. Y ahora seguimos con el siguiente modelo que es Suleon. Que es el típico ventilador de aspas. Aquí lo tenemos. Aunque tenemos las instrucciones. Muchas veces no mareamos cuál es la posición de las aspas. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el motor. Y empezamos a montar las aspas. Y aquí un mogollón de diferentes tipos de tornillería. Lo que vamos a usar primero es estas. Estas. Vamos a ir montando las aspas. Son estos los agujeros que tenemos que guiarnos. Un poquito solo. El tornillo lo aprieto un poquito. Y luego el otro también. Un poquito solo. Para que sea más fácil acoplar el resto de las aspas. Eso tiene que coincidir con estos. Y aquí vemos que los agujeros también coinciden. Lo mismo. Y eso es lo último. Y por último es apretar todos los tornillos. Y por acá queda así. Ahora damos la vuelta. Y con esos tornillos. Y con esos tornillos. Con la cabeza chafada. Tiene que quedar así. Si veis que está abierto por los lados. Aflojáis entonces por debajo. Los tornillos un poquito. Y los acopláis bien. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a poner es. Las luces LED. Lo mismo. Ahora nos faltan solo. Estos tornillos. Son con cabeza un poco más redonda. Y son los más pequeñitos de todos. Una vez apretado. Fijaros esto. Lo tenemos que enchufar. Se queda así. Se acopla fácil. Y luego lo que ponemos es. Girando. Y ya lo tenemos montado. Damos la vuelta. Y ponemos la tija. A partir de ahora es. Lo mismo. Desmontamos la tija. Ponemos todo el medio. Todos los cables lo pasamos por medio de la. De la tija. Y. Fijaros esto. Lo aflojamos. Y aquí también tenemos otra. Otro tornillo. Estos dos hay que aflojarlos. Una vez quitados los tornillos. Lo que vamos buscando es esto. Este agujero tiene que coincidir con este. Y pasar. Este pasante. Lo que vais a tener un poco de problemas. Es porque los cables aquí. Molestan. El tornillo pasante. Tiene que ser este. Acordaros. Y ahora colocamos. Restos de las cosas. Aquí lo que hemos visto. El pasante. El tornillo. Que sí que coge. La tija. Y aquí este tornillo solo aprieta. Nada más. Amigachos. A la hora de colocar. Es la misma. Tenemos que coger. Este soporte al techo. Con los tornillos. O. Con los tornillos pasantes. Que he dicho que es para la escayola. Y luego. Ponemos el controlador. La forma es la misma. Conecta. Colocamos primero eso al techo. Lo metemos dentro. Y conectamos las cosas. No tiene más misterio. Bueno amigachos. Espero que os haya gustado el vídeo. Danos un like. Síguenos en nuestras redes sociales. Y para que lo sepáis. Casi todos los vinteredores. Se montan de la misma forma. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.